¿Qué es la tendencia de paridad? 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 La paridad lo que hace reflejar es una cuota que refleja de manera matemática 50-50 o bien de manera flexible, no más de 60 ni menos de 40 de cada sexo, en la integración de las listas electorales. Y además 50-50 es la forma en que se suele dividir la población en todas partes del mundo. Bueno, a veces las mujeres somos un poco más de la mitad en muchas partes, pero simplemente refleja una, si tú quieres verlo de esta manera, una condición biológica. Además, la paridad, a partir de lo establecido en los diferentes consensos regionales suscritos en América Latina, puede definirse desde esta perspectiva como un principio propulsor de la democracia, pero a la vez, como quiso hacer la presidenta Bachelet, dando esa señal tan firme en su minuto desde el poder presidencial como una política de Estado que busca conseguir una igualdad de resultado entre hombres y mujeres en todos los espacios, en todas las instancias, en todos los niveles de representación política, subnacionales, nacionales o bien de integración supranacional, como pudiera ser el caso de la Unión Europea, ¿no? También en los niveles de intermediación política, como son los partidos políticos, a nivel de representación social y en la esfera de la vida privada. Para dicho objetivo se requieren leyes complementarias que regulen acciones afirmativas que coadyuven a nivelar la competencia electoral, la inclusión de las mujeres en las instituciones públicas y privadas, por ejemplo, cuando se habla de la posibilidad de que existan cuotas o bien paridad para conformar los órganos de decisión de las empresas, es un ejemplo en el ámbito privado. La eliminación de obstáculos estructurales y el fortalecimiento de sus liderazgos. Quienes manifiestan este tipo de resistencias que tú me comentas en tu pregunta, resistencias que pueden ser muy legítimas, debieran, creo yo, tener una actitud mucho más abierta, mucho más ecléctica y acercarse a la idea de que la paridad es un concepto que además está en permanente transformación. La paridad presenta el desafío de conceptualizaciones y de regulaciones que vayan más allá de garantizar el acceso de las mujeres en lo político-electoral para transitar hacia condiciones que permitan un ejercicio igualitario del poder y favorezcan una representación que no sea simplemente formal, sino una representación sustantiva. Y quiero, con relación a esta pregunta, además, traer a colación un ejemplo de todo esto, que es la norma Marco para consolidar la democracia paritaria, que es impulsada por ONU Mujeres y aprobada por el Parlamento latinoamericano, el llamado Parlatino, en el año 2015, que busca brindar un modelo normativo para las legislaciones, es una especie de carta de navegación normativa, para que las legislaciones en los distintos países vayan situando el debate en torno a la necesidad de una democracia paritaria. Chile, por supuesto, no puede quedar fuera de esta orientación. Y también hay que tener en cuenta la Declaración de Violencia y Acoso Político del 2015, adoptada por los Estados como parte de la Convención Belén de Pará, que señala que la paridad debe ir más allá de la electoral y tratar de garantizar a las mujeres condiciones libres de discriminación y violencia en la vida política. La paridad, como un principio, como propulsor de la democracia, como algo que la impulsa, que la mueva a ir más allá, como un horizonte de sentido, tal como la hemos venido definiendo en las preguntas previas, tenemos una buena noticia en Chile, que se ha consagrado en la configuración del propio órgano constituyente, que hoy día lo vemos integrado por 77 mujeres y 78 hombres, gracias a la Ley 21.216 de Paridad de Género para el Proceso Constituyente, en la cual además han tenido un rol muy relevante, colegas mías, cientistas políticas, que forman parte de la red de politólogas, y quiero hacer con esta respuesta además un reconocimiento a este logro, esta conquista que ellas lograron. Dicha ley ha supuesto un gran logro en un país como Chile, que además, si lo vemos en perspectiva histórica, ha sido uno de los más tardíos en América Latina en aprobar en el 2015 recién un mecanismo como las cuotas de género en las listas electorales para el Congreso. Y a muchos otros países nos habían, digamos, habían sido mucho más adelantados en esto, partiendo por Argentina, que fue el primer país que consagró una ley de cuotas, la famosa ley de cupo. Entonces, Chile fue muy tardío en ley de cuotas, pero sin embargo ha logrado consagrar el criterio de paridad en la conformación de su órgano constituyente. Pero es importante señalar que de por sí, ya solamente el hecho de tener esta cantidad de hombres y esta cantidad de mujeres en un órgano que va a redactar la futura carta fundamental del país, ya esto no solamente es importante para Chile, sino que se levanta como un estándar para otros procesos de reforma constitucional que puedan llevarse a cabo en el futuro inmediato en otros países en el mundo. Por ejemplo, pongo un ejemplo, estaba leyendo hoy día que la recién electa presidenta de Honduras, Xomara Castro, tiene dentro de sus prioridades para los primeros días en que ella asuma la convocatoria a una consulta popular para que el pueblo hondureño organice y elija la Asamblea Nacional Constituyente Originaria que va a redactar una nueva constitución en ese país. Y yo, en esta conversación que estoy teniendo con ustedes, yo me aventuro a señalar que es muy probable que lo que está pasando en Chile, sobre todo en materia de conformación paritaria del órgano constituyente, va a ser algo que en Honduras se va a enarbolar para poder aplicarse allí también. Entonces sirve como una especie de efecto de demostración. Pero para ser justos, con todo esto tan positivo y tan esperanzador, es importante señalar que la paridad es un punto de partida que permite tener la expectativa de que este nuevo pacto político y social que convocará a los chilenos y chilenas en un nuevo tiempo pueda ser redactado con perspectiva de género. Se trata de una esperanza, de una posibilidad de que pueda suceder, de que la paridad de género se incorpora como un principio no solamente de conformación de estas instancias de representación política, sino que va a permear todo lo que es la elaboración más sustantiva de la propia Carta Fundamental. Entonces, esto es muy importante. De repente se nos olvida esto en Chile, yo agradezco esta entrevista, porque con esto lo que estamos dando desde Chile es una señal al resto de América Latina, que nos importa la igualdad sustantiva. Es decir, queremos ir más allá del reconocimiento formal de los derechos de las mujeres para generar iguales oportunidades de ejercicio de dichos derechos tomando en cuenta las diferencias sociales y culturales. Lo que queremos es equilibrar las diferencias de partida, es decir, un tratamiento no idéntico hacia mujeres y hombres que incluya la redistribución de recursos, así como el poder entre ambos sexos. Entonces, como síntesis, lo que quiero decir es que el avance que se ha venido produciendo en América Latina a nivel constitucional, pero también a nivel de reformas electorales, a partir del año 2008, hacia un horizonte de democracia paritaria, en la que Chile incluso se anticipó, porque en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, ya en el 2006, ella se hizo cargo y recurrió a la paridad para conformar su equipo más inmediato de ministros, en la que ya no vamos a hablar de compensaciones temporales, sino del logro de una igualdad de resultado a partir del reconocimiento de que el 50% de la población tiene que estar presente en igual proporción en el ejercicio del poder y de todos los espacios públicos sin igualdad de condiciones para su ejercicio. En definitiva, hoy día, la paridad de género la vemos como una aspiración y la queremos ver en todo. Yo creo que para Chile es un logro muy importante, digo, constituye un punto de partida, un punto de llegada, ahora hay que ver todo, en la elaboración del proceso constituyente, cómo la perspectiva de género va iluminando, ¿verdad?, el debate de los convencionales o de los integrantes de este órgano en distintos ámbitos, la reflexión sobre el papel de la ciencia, cómo queremos que sea el papel del Estado, del mercado, de la sociedad, el rol de los organismos autónomos, o sea, es una manera de mirar la realidad distinta a la paridad y lo que quiero decir es que con ser un logro muy importante que yo creo que va a inspirar otros procesos constitucionales en el mundo, como ya puse el ejemplo de Honduras, que va a ser algo relativamente inmediato, igual no tenemos que dormirnos en los laureles, siempre este tipo de conquistas hay que estar muy vigilantes y evitar que más temprano que tarde podamos incurrir en retrocesos. Entonces, es algo que hemos logrado, es algo que tenemos que vigilar en su cumplimiento, es algo que es una posibilidad que tenemos que tratar de que se concrete, que permee, que derrame toda la redacción del nuevo pacto político-económico-social que nos va a convocar a todos los chilenos, lo digo porque yo, a pesar de mi acento, soy chilena y soy española, pero que de todas maneras tenemos que estar siempre muy vigilantes, no caer en la autocomplacencia y estar muy atentos, de verdad, de que esta paridad pueda ir enraizándose, no solamente a nivel de la representación política, sino también en otras instancias dentro de la sociedad.